Ahorita vamos a tocar una chilena. Siembra, lucha y cosecha, todo se levanta. La cosecha campesina es una fiesta. Porque aunque se dé poquito o se dé bien, hay que celebrar y agradecer lo que nos da la madre tierra y el trabajo. Así lo enseñan los abuelos. Lo más importante para que una milpa crezca bien y sana son las lluvias y el trabajo que le metemos. Y por eso, cada que se va a iniciar una milpa, se pide al cielo por un buen temporal los primeros días de mayo. También es importante y necesario mejorar y alimentar las tierras. Y si es posible, de manera natural. En los terrenos en que se puede meter el arado de bueyes, bestias y hasta burros, se les da una pasada de yunta para voltear la tierra, que después se abona y se siembra con semillas nativas. Cuando ya nació y empieza a crecer el maicito, se le da tierra con la yunta. Los gañanes se encargan de dirigir sabiamente a los animales para no dañar las plantas en esta tarea. En los tlacololes, se siembra manualmente la milpa, sorteando el desnivel de los terrenos, y se limpia con machete o tarecua, respetando y aprovechando las plantas y pajones útiles, como los diversos quelites para comer, o las flores y las hierbas medicinales. A veces, encuentran insectos útiles para comer, como los jumiles. Contrariamente a lo que se piensa, que solo importa el maíz en elote o en mazorca, toda la planta se aprovecha. Ya que la milpa dio el máximo crecimiento, y ya que giloteó y fue polinizada, algunas familias empiezan por cosechar la panoja para el ganado y de pasada, para fortalecer la milpa en su último jalón de crecimiento. Algunas hojas verdes también son cortadas para envolver tamales y alimentar animales. Después, viene el tiempo de los elotes, por ahí de fines de septiembre. En muchas comunidades hacen fiestas para agradecer que hay alimentos y que se logró espantar el mayantle, que significa el hambre y la tristeza. Estas fiestas se llaman xilocruz, y se acostumbra a adornar las milpas y los manantiales. En las parcelas, se ve a las familias preparar ahí un sabroso de lopozole y gozarlo en el lugar. Le ofrecen a la milpa una ofrenda de alimentos, mezcal, flores y velas. Cuando el elote se hace mazorca, se inicia la pizca o cosecha. Las familias van a recoger las mazorcas con sus telcopetes y las acarrean a sus casas. Ahí, les quitan el totomostle para después secarlas al sol. Los totomostles son separados para usarlos como forraje o para envolver tamales, o también para hacer artesanías. Algunos conservan las mazorcas con todo y totomostle. Dicen que las protege de las plagas. Se recogen también las calabazas, el chile, el frijol y otras plantas útiles como la jamaica o el cacahuate y se arriman a las casas. En los campos o en los patios y azoteas de las casas campesinas, se acostumbra hacer un guentle de agradecimiento por las cosechas, sean estas grandes o pequeñas. Ahí, se ofrece al maíz recién llegado pollo o guajolote con mole, mezcal, flores, copal y velas. Después, viene el desgrane. Por un lado, separan los granos más feos o pachacatitos, que alimentarán a los ganados, puercos y aves de corral. Por otro lado, van seleccionando las mazorcas para comer, las desgranan y guardan en tambos o en trojas y van sacando los que ocupan para el gasto familiar. Y las más atractivas a su juicio, las separan para usarlas como semilla en el siguiente ciclo. Los olotes son guardados como combustible cuando escasea la leña. En el campo se levanta todo el rastrojo seco que queda y también se hacen batalanes de rastrojo sobre los árboles. Algunos lo acercan a las casas para alimentar ahí a sus bestias o, si no hay ganado, se dejan el terreno como abono. Los tallos o carrizos de las milpas se ocupan para hacer cercas en las casas y también sirven para combustible. Hacen buena flama para la elaboración de tortillas. Así, las familias campesinas, guardianas de una inmensa riqueza, año con año, reproducen la vida de la gente de maíz con paciencia, respeto y amor. ¡Gracias!